Música Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy, pero que muy ricamente. Hoy estaré llevando a cabo este devocional al aire libre. Y si en algún momento oyen algún ruido de fondo, pues son estas olas, las olas del mar, que están a mis espaldas. Y puede ser que a lo mejor en algún momento determinado se metan por el micrófono y escuchen este hermoso ruido del mar. Mar majestuoso que Dios ha creado para demostrarnos una vez más que a través de su creación, Él nos muestra y nos revela su poder y su autoridad sobre la creación. Antes de comenzar este devocional, que va a estar basado en uno de los salmos tal vez más conocidos de todos los que se escribieron y que les voy a decir de cuál se trata en breves instantes. Sabiendo que me están viendo y escuchando unos hermanos muy queridos que se encuentran en este momento viajando por Europa en su autocaravana. Y si no recuerdo mal, creo que están en este momento en Alemania. Quisiera mandarles un saludo a nuestro hermano Maxi y a su esposa Carmen Cruz, que sé que todas las mañanas, a pesar de que para ustedes es una hora más, escuchan y ven estos devocionales. Que el Señor les bendiga. Les mando un saludo. Y disfruten de este recorrido maravilloso que estáis haciendo por Europa, por esos lugares tan maravillosos que tenemos la bendición de poder ver cuando suben al Facebook, a las redes sociales, tantas y tantas fotografías de esos lugares tan bonitos. Que el Señor les bendiga muy ricamente, mis queridos hermanos. Seguimos nuestro recorrido por el libro de los salmos. En esta ocasión nos vamos nada más y nada menos que al salmo 23, efectivamente. Tremendo, ¿verdad? Cuando en las películas norteamericanas se está celebrando un funeral y están los familiares, los amigos del fallecido alrededor de la caja, siempre el reverendo, el pastor de turno, suele leer el salmo 23. El salmo 23 fue escrito por el rey David. Se calcula que aproximadamente unos 75 salmos fueron escritos por él. Y el salmo 23 es un salmo muy conocido. Es un salmo muy, muy, muy bonito. Que empieza mencionando el nombre de Dios. En la versión Reina Valera aparece como Jehová. Dice el salmo 23, verso 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En otras versiones de la Biblia, por ejemplo, la Nácar Colunga dice, Yahvé es mi pastor. Y en otras versiones de la Biblia aparece la palabra Señor. Bueno, pues permítame decirles que ese nombre al cual algunos se dirigen como el Eterno, pues no es ni Jehová, ni Yahvé, ni el Señor, ni tampoco significa el Eterno. Es un nombre que contiene cuatro letras en hebreo y las cuatro letras son consonantes. Es un nombre a priori impronunciable. De hecho, los judíos, sabiendo cómo se pronuncian, ni siquiera se atreven a pronunciarlo, sino que emplean el término Hashem, que significa el nombre. Pero es el nombre propio de nuestro Dios. El nombre del Creador del Universo. El nombre de nuestro Dios Todopoderoso. El nombre del Creador de este magnífico e imponente mar que tenemos a nuestras espaldas. Bueno, mis queridos hermanos, David creía en ese Dios con toda su alma y con todo su corazón. Ese Dios le había salvado muchas veces de peligros tremendos. De osos, de leones, de gigantes y de la mismísima ira y de los celos del rey Saúl, que por cierto, era su suegro, puesto que él estaba casado con Mical, una de sus hijas. Pues bien, David, que había sido durante mucho tiempo de su vida pastor en Israel, sabía perfectamente que las ovejas son animales torpes. Son animales que necesitan constantemente cuidados, atención, necesitan ser dirigidas, porque el sentido de orientación de las ovejas es pésimo, prácticamente inexistente. Sabía perfectamente que los peligros que giran en torno a la vida de las ovejas son muchos. En aquellos tiempos en Israel había osos, había incluso leones y, por supuesto, lobos. David sabía perfectamente que las ovejas necesitan siempre, siempre del cuidado y de la atención y del mimo de un buen pastor. Y él compara a su Dios con el buen pastor. Todos los pastores, todos, este que les habla, por supuesto el primero, tenemos defectos. No somos personas perfectas que no cometemos errores, ni muchísimo menos. Pero el Dios que nosotros adoramos, honramos y servimos es un Dios perfecto. Nunca, nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a defraudar. Al contrario, él siempre cuidará de nuestras vidas y suplirá todas y cada una de nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria, escribe el apóstol Pablo en la carta a los filipenses. David sabía perfectamente que no solamente las ovejas corren mucho peligro, sino que además no son capaces de buscar el alimento por sí mismas. Por eso él dice que nuestro pastor, nuestro Dios, nos llevará a lugares de delicados pastos y allí nos hará descansar. Todos ustedes que tienen tanto apetito y tanto deseo de aprender más y más de la palabra del Señor y de nuestro Dios, pueden tener la completa seguridad de que si le piden al Señor ayuda, si le piden al Señor que alimente su alma, va a ser alimentada. Y de alguna manera u otra, el Señor va a proveer todas y cada una de vuestras necesidades, no solamente las materiales, sino por supuesto, la más importante de todas, las necesidades espirituales. Ese apetito, ese hambre que tiene nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser interior, de ser alimentado, de ser confortado, de ser nutrido, pues Dios, a través de su presencia y de su bendita y preciosa palabra, la cual amamos, pues nos va siempre a alimentar y va a responder a nuestras dudas, a nuestras preguntas, a nuestros interrogantes. Dijo el Señor Jesucristo en el desierto una vez cuando era tentado por Satanás, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alimentemos cada día, empecemos el día nutriéndonos, comiendo, alimentándonos de la bendita palabra de Dios, porque a través de ella vamos a poder encontrar esa satisfacción, ese alimento que nuestra alma necesita para poder sobrevivir en este mundo tan complicado y tan difícil, ¿verdad? Ahora, hay una parte en el Salmo 23 muy bonita que dice que aunque ande por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Saben, a veces la vida da muchas vueltas. Los que hoy están arriba, mañana pueden estar abajo. Los que hoy están en la cúspide, ¿verdad? En lo alto de la pirámide, con riquezas, con tranquilidad, con confort, etc. Todo puede cambiar de un momento a otro. Y de hecho así ha sido y así sigue siendo. Pero no importa la circunstancia en la cual nos encontremos, no importa ni siquiera la edad que tengamos, no importa el poder adquisitivo que podamos tener en este momento o carecer de él, no importa la situación, el Señor siempre, siempre, siempre estará a nuestro lado. Y ahora que el mundo está siendo probado de esta forma tan tremenda, ahora que no hay nación que se escape de esta pandemia mundial, ahora más que nunca tenemos que confiar en nuestro Dios. sabiendo que aunque estemos pasando por dificultades tremendas, sabiendo que aunque estemos pasando por situaciones difíciles, las promesas de Dios se cumplen. Nuestro Dios es fiel. Y este Dios que ha creado este mar maravilloso, y este sol que no sé si pueden ver también aquí a mis espaldas, ese es nuestro Dios. El Dios que nada ni nadie lo limita. El Dios que nada ni nadie le impide manifestar su poder y su gloria a sus hijos en todo momento. Y finalmente el Salmo termina dándonos esperanza también acerca de la otra vida. En la casa de Dios moraré por largos días. Es decir, no solamente en este tiempo presente, en esta vida, digamos, temporal y efímera, el Señor promete estar a nuestro lado, sino que vamos a morar, vamos a estar por la eternidad con nuestro Señor. Señor, no tenemos que tener miedo al más allá, miedo al futuro, miedo a la otra vida, porque nosotros hemos confiado en un Dios de paz, en un Dios que no asusta, en un Dios que quita los temores, los miedos, los traumas, los complejos, y nos permite pasar la eternidad con Él en su presencia. Qué maravilloso, ¿verdad? Saber que en esta vida tenemos la bendición de Dios, su presencia a nuestro lado, y saber que por la eternidad estaremos con nuestro Dios. Dijo el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. ¿No es maravilloso saber que en esta vida tenemos la paz, la bendición, el respaldo de Dios asegurado? Que pase lo que pase, venga lo que venga, el Señor va a estar con nosotros siempre, y en la otra vida estaremos por la eternidad con el Señor, con los patriarcas, con los profetas, con los apóstoles, y con el mismísimo Señor Jesucristo. Así que ánimo, queridos hermanos y amigos. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles y complicados, pero la mano del Señor no se ha cortado, el brazo del Señor está a nuestro lado, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está con nosotros, por lo tanto no tengamos ningún temor, no nos compliquemos la vida, confiemos en Él, porque Él es nuestro pastor, y nada, nada nos faltará. ¿Qué les parece si oramos juntos al Señor? Y pedimos su bendición, para que donde quiera que nos encontremos, confiemos en Dios, y sigamos adelante, poniendo nuestra mirada y nuestra confianza en Él, sabiendo que el Dios Todopoderoso estará con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Oramos a nuestro Dios. Padre Celestial, muchísimas gracias, Dios mío, por este privilegio maravilloso que nos das, de comenzar el día contigo. Oh Dios, gracias por esta gran declaración del Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dios mío, guárdanos, ayúdanos, a seguir confiando en ti cada día, a no tener miedo de nada ni de nadie, porque tú eres nuestro Dios maravilloso. A ti la gloria y la honra. Te pido por tu amada iglesia, por tu pueblo, en todas las naciones de la tierra, Señor, visítanos, muévete con poder y con gloria, y ayúdanos a seguir confiando y declarando al mundo entero que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por ser nuestro pastor. A ti clamamos en esta mañana, y en ti ponemos nuestra confianza y nuestra vida, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y Amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Desde la isla de Tenerife, les saludo y les mando un abrazo a todos ustedes. Sigamos adelante, confiando en nuestro Dios. El Señor es nuestro pastor. Yahvé, el Eterno, Adonai, llámelo como quieran. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Que Dios les bendiga, y que la paz del Señor nos acompañe a donde quiera que vayamos. Bendiciones. 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 Bendiciones.